Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane, que corra Que escurra, que brote, que fluya como emana la sangre En una herida abierta Como el castigo al pecado de eza Que afecta a toda especie temblor Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el llanto Y se conviene del río Que desemboquen al mar del volvizo Donde se ahogan el dolor y el grito Queman el terror, el desprecio, el rencor Y toda deflación, desconsuelos Queman el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el cuerpo De un recién nacido Que con su madre se funden en un grito Contra las miserias para sus destinos Queman el terror, el desprecio, el rencor Y toda afectación, desconsuelos Queman el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Queman el dolor, las descargas de horror El oro, el rencor y su recuerdo Queman el llano, el sollozo en la voz Y hasta el llanto que rompa mi pecho Que fluya, que siga, que se diluya Que cura, que no se detenga mi cuerpo En una tremenda corrente Que siga Queman el terror, el desprecio, el rencor Y toda afectación, desconsuelos Queman el sudor y toda humillación La venganza, el pensar y tantos miedos Queman el dolor, las descargas de horror El oro, el rencor y su recuerdo Queman el llano, el sollozo en la voz Y hasta el llanto que rompa mi pecho Queman el teman Soy la que siempre se entregó al amor La que ha sufrido sin una razón Quien predicó sin una bendición Soy la que humillada suplicó perdón Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasar La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida En tus manos se te fue la vida Tu recuerdo la entero perdida Me gritábamos esas asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Soy la que ocultó por miedo su verdad Soy la que ocultó por miedo su verdad Quien de rodillas imploró piedad La que jugó a perder su libertad Hoy, crucificada de mi voluntad Le pido a Dios que no me dé su ausencia Pido por credencia, pido por credencia Ya no puedo más Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida Un alma perdida Un alma perdida En mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la entero perdida Me gritaron luces asesinas Me gritaron luces asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Un alma perdida Un alma perdida En mis manos se te fue la vida Y sin tu recuerdo la entero perdida Un alma perdida En mis manos se te fue la vida Un alma perdida Proclamando que ahora soy Un alma perdida Un alma perdida Un alma perdida perdí mi amor Vienen a mí tantos recuerdos Que interrumpen mi silencio Van despertando mis instintos Y envenenando sentimientos En medio de una intrusicada Voy a decidir manchar mi alma No dejaré que el llanto y el desprecio Sigan quemándome por dentro Con las manos atadas, digo hija de nada Quinta cuatro paredes, hoy estoy liberada Con las alas cortadas, digo quebrantada Estoy siendo más fuerte, lejos que tu mirada Con las manos atadas, sin poder ver el cielo Hoy enfrento otro rumbo, viendo pasar el tiempo Aunque todo es obstruro, el futuro es incierto Solo una pegaria decide lo que yo siento Que era tu vida o la mía No encontré otra salida El dolor me consumía Y tu odio abría más la herida No me importó pagar el precio Y despojarme de mis sueños Tu maldad me estaba marchitando Mi corazón estaba apagando Con las manos atadas, vivo encadenada Tengo cuatro paredes, hoy estoy liberada Con las alas cortadas, y mi voz quebrantada Con el ciento más fuerte, lejos de tu mirada Con las manos atadas, sin poder ver el cielo Hoy enfrento otro rumbo, viendo pasar el tiempo Aunque todo es oscuro, el futuro es incierto Solo una pegaria decide lo que yo siento Era tu vida o la mía Era tu vida o la mía No encontré otra salida Que me perdone Dios Con las manos atadas, vivo encadenada Tengo cuatro paredes, hoy estoy liberada Con las alas cortadas, y mi voz quebrantada Hoy me siento más fuerte, lejos de tu mirada Con las manos atadas, sin poder ver el cielo Hoy aprendo otro rumbo, viendo pasar el tiempo Aunque todo es oscuro, el futuro es incierto Solo una pegaria describe lo que yo siento Perdona, 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 perdona